¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Siete más dos, siete más dos Bien, prepa No, muy polido ¿Pasó para nadie? Buenos días Ese es un pajarón Buenos días No hay niotito todavía, ¿no? Pero si viene, ¿no? Le voy a dejar esto acá Cuarenta y nueve, dos meses Cuarenta y nueve Así